Difícil o imposible de que tú cojas una falseta si no tienes buen ritmo que la puedas colocar a ritmo. O sea, la guitarra no tiene ritmo ninguno. Esto es un instrumento de madera, pero si lo dejas aquí, esto no suena, ni hace nada. El ritmo lo tenemos nosotros. Con lo cual, si tú no lo tienes sin la guitarra, tampoco lo tienes con la guitarra. Esto es muy importante. Tú tienes que tener ritmo sin la guitarra. Y luego lo pasas a la guitarra. Si no, será imposible. Hay personas que quieren aprender el ritmo tocando. No, así no se aprende el ritmo. Así no aprendes cosas que están a ritmo, pero no se aprende el ritmo. Podrías aprender una falseta que está a ritmo y que cuadra de vez en cuando. Pero el ritmo lo tienes que tener. Si no, es imposible. ¡Gracias! ¡Gracias!